El equipo de alarma sísmica Fue un compromiso que nos iban a apoyar con alarma sísmica Y lo vemos reflejado, ya es un hecho, la tenemos Esto nos va a ayudar mucho a que ahora sí que sepamos cuándo va a ocurrir un sismo Bueno, mira, la mayoría son escuelas, primaria, secundaria, preparatoria Donde salieron beneficiados alrededor de 25 Ahí incluimos el mercado municipal, el DIM municipal también Donde ellos fueron beneficiados también Sí, por ahí tenemos también uno para la Casa de la Cultura Donde próximamente vendrán el grupo cadena a instalarlo Esto no requiere de gran ciencia Ya que ellos nos dieron una capacitación Al hacernos la entrega Nos dieron una capacitación donde se debe de instalar Ya que esto debe ir directamente a burros de contención Directo a paredes No debe ir instalado en madera porque entonces de nada serviría Debe ir directamente a columnas, traves Te comento, el funcionamiento de este aparato depende a la lejanía de donde llegue a ocurrir un sismo Entre más lejos ocurre un sismo Entre más lejos ocurre un sismo del lugar donde nos encontramos Así mismo vamos a tener tiempo nosotros De salir a un punto de reunión Si en caso de que llegue a ocurrir un sismo Y si está muy cerca el sismo al epicentro Pues máximo serían 5 segundos Como te comento En la Ciudad de México Si llegara a ocurrir un sismo aquí La Ciudad de México tiene 60 segundos Para salir a su punto de reunión En caso de que tuviera algún sismo No, pues decirle a la ciudadanía Que la Dirección de Protección Civil Por instrucción del señor Presidente Pues está trabajando a marcha forzada Para hacer un buen trabajo para la ciudadanía Así es, mira, no tiene ningún costo Yo le comenté al responsable de los aparatos Y nos comenta que el costo de estos Claro, donde ellos los adquirieron No, 600 dólares, perdón 600 dólares el costo de este aparato Estaríamos hablando alrededor de 7 mil pesos Pues sí, este Claro, y te comento Este aparato va a ver resultados Por ahí viene el teléfono Donde se puede adquirir En caso de que alguna familia Quiera tenerlo en su vivienda Pues está ahí, entra ya muy bien Estar ahí, por ahí está el teléfono Nada más sería cuestión de contactarlos Son de uso doméstico Exactamente Y hay también una propaganda Que se presenta Así es, como te comento Aquí la tenemos Todo el funcionamiento del aparato El número de teléfono Así es Entonces, gracias A que hemos estado trabajando duro Y hemos recibido este tipo de apoyo Sí, la verdad sí Es la primera vez Bueno, vamos a estar gestionando Hasta que se termine el manato De nuestro presidente Adiós, el presidente Adiós Adiós Adiós